Y en medio de estas protestas, muchos ciudadanos quieren recalcar que los buenos policías están siendo víctimas ahora de ataques en un momento cuando se necesita de ellos para mantener la calma y detener la violencia. En su gran mayoría, el cuerpo policial denuncia lo sucedido en Minneapolis. Ellos aseguran que su mayor deseo es proteger. Los agentes policiales están hoy en medio de dos mundos. Por un lado, siendo objeto de ataques y por el otro, recibiendo ayuda de los manifestantes que realizan demostraciones pacíficas. En este video, el teniente Jorge Rodríguez de Nueva York asegura que sintió como si fuese un disparo cuando le dieron un ladrillazo en la cabeza y fue gracias a su casco que hoy puede contar la historia. Él asegura que fue un grupo de agitadores que atacaron al cuerpo policial arrojándoles piedras, botellas y todo lo que encontraban a su paso. Este otro video muestra como un oficial del Bronx es empujado y arrojado al piso por presuntos saqueadores. Y aquí se ve a otro agente que permanece herido en el suelo luego de haber confrontado a unos sujetos. En Las Vegas, un agente hoy se debate entre la vida y la muerte. El agente Mika Lonis se encuentra en condición crítica y con respirador artificial tras haber recibido un impacto de bala en su cabeza cuando realizaba arrestos en una protesta. Su agresor está ahora tras las rejas. Yo creo que el odio ha subido por acciones de oficiales que no deberían haber sido policías para empezar. El oficial Ariel Siqueiros de King City en Oregón piensa que la gente ahora desconfía mucho más del cuerpo policial. Él dice que esta carta le recuerda cada día por qué escogió convertirse en policía. Fue algo muy especial para mí. Fue un señor que arresté con posesión de drogas en frente de sus hijos. Pero en esa situación yo lo traté como un humano normal porque en sí es un humano, no importa lo que esté haciendo. Y gracias a Dios él reconoció que lo que hizo estaba mal y me mandó una carta para agradecerme como lo traté este día. Este incidente en Texas muestra como los manifestantes salen al rescate de un oficial que cae al suelo al intentar detener a un agitador armado. Los jóvenes detienen al delincuente mientras ayudan al policía que se retuerce del dolor en el piso. En Pittsburgh, Pensilvania, un manifestante le entrega una caja de agua a la policía quienes le dan las gracias. Y estas no son las únicas muestras de respeto entre los manifestantes y la policía. El jefe de la policía en Denver, Colorado, participa en demostraciones pacíficas caminando junto a los protestantes. Y en una imponente imagen en Carolina del Norte se ve a los oficiales que se arrodillan frente a los manifestantes. Que momentos después también ponen rodilla en tierra dando un claro mensaje del compromiso con la igualdad racial. Tenemos que seguir creyendo que el amor sí puede vencer el mal. Muchos policías aseguran que a pesar del latente peligro que viven en estos momentos en las calles, seguirán sirviendo y velando por la seguridad pública.